Hola serquitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y como propuesta ya que me la habéis pedido os traigo aquí los nerfeos, nerfeos, nerfeos y pequeña quizás subida diva Hace tiempo la gente esperaba estos nerfeos, sobre todo en Doomfist, en Mei, en Orisa no tanto en Hanzo porque es que al fin y al cabo te acaba matando en el pie, pero bueno y en Batiste, sobre todo en el último healer que tenemos son cambios de quizás segundos, pero bueno ya sabéis que aquí en este juego cada segundo cuenta es muy importante así que nada, mientras no nos toquen más a Mercy porque está hecho un asco por lo demás, creo que han hecho bastante caso al servidor el primer cambio que por ejemplo a mi me beneficia porque yo odio muchísimo a Doomfist que me pasa con este hombre que nunca lo encuentro, ah coño aquí bueno la verdad es que cuando Doomfist está saltando con su habilidad del 1, bueno yo lo tengo en el 1, el cambio de recuperación al saltar se reduce muchísimo se reduce creo que es de un 0,2 a un 0,5 segundos por lo tanto vamos a tener mucho más tiempo para matarlo en el aire que tipo Widowmaker, Hanzo, Sash o cualquier personaje que tenga en puntería lo pueda cazar así que bueno, pues tendremos un poco más de respiro porque no se podrá escapar tan fácilmente de un lado para otro cuando empieza a saltar en fin, que por aquí es un cambio notorio y necesario otro cambio considerable va a ser a mi preciosa Mei porque me gusta mucho usarla también y la verdad es que el blaster pues va a cambiar un poquito por lo que la velocidad de movimiento del enemigo creo que pasa del 20 al 70% en lugar del 30 al 90% además que la duración del efecto se reduce he estado viendo las notas del parche y creo que se reduce de un 1,5 a 1,0 segundos entonces bueno al enemigo le dará tiempo un poquito a moverse más pero vaya que cuando decíamos que es que Mei a veces estaba rotísima era por algo y la verdad es que sí, hacía falta pero a ver también siendo sinceros lo de congelar, lo del blaster es Mei entonces si se lo quitas, ¿qué? le estás quitando el encanto a Mei es lo bueno que tiene Mei no sé aquí mis sentimientos están muy encontrados no puedo decir mucho más estoy en shock la parte buena es que si una Mei te congela ya no vas a estar 1,5 segundos congelado en el momento que Mei deje de congelarte estarás un segundito y ya luego puedes hacer lo que puedas pegarla, escaparte, lo que quieras con D.Va no vamos a tener ningún problema de hecho no es un nerfeo es una buena ayuda para ella porque así podrá estar más tiempo en el aire malo para quien tenga que enfrentarse a ella, ¿no? pero el booster tiene un tiempo de reutilización que ahora es de 5 y cuando pongan el parche será de 3 segundos por lo tanto D.Va puede estar mucho tiempo dando vueltas de un lado para otro como vemos ahí los impulsores que le permiten volar en cualquier dirección pues ahora van a pasar a tener un cooldown de 3 segundos lo que significa que es que va a ser muy rápido ¿sabéis lo del caos total? que no paramos de dar vueltas y vueltas y que va súper rápido el cooldown pues va a ser exactamente lo mismo o sea que una Phara va a estar temblando en fin, que yo la D.Va la había dejado hace tiempo pero yo creo que voy a volver, sí continuamos y el siguiente cambio lo va a sufrir Orisa ¿qué es lo que le va a pasar? el fortify, la armadura se va a reducir de un 50 a un 40% ¿qué quiere decir eso? que Orisa va a sufrir un 10% más de daño por lo tanto podremos eliminarla con más facilidad con una ventisca de Mei o lo que sea pues tendrá normalmente Orisa lo que hacía era ponerse a fortificar con las ventiscas o con cualquier habilidad para evitar que la ulti, la definitiva la dañase y la matase del todo ahora pues lo tendrá un poco más complicado en este sentido también tengo sentimientos encontrados porque yo uso Orisa de vez en cuando pero ¿qué pasa? la uso de una manera muy agresiva eso significa que yo normalmente suelo estar abriendo camino con Orisa con ayuda del muro el fortificar y todo no sé la cosa cómo va a continuar el siguiente cambio viene con Hanzo ya que su flecha de tormenta va a cambiar un poquito han reducido el proyectil por lo tanto cada vez que disparéis tardará 1,10 segundos en llegar y no 1,25 como tardaba antes que antes te mataba y decías hostia ya estoy muerta ¿qué ha pasado? pero no hay que confundir la tormenta de flechas con la primaria de Hanzo que es lo que estamos hablando ahora ¿vale? igualmente Hanzo sigue siendo peligroso ya que tiene la flecha sónica la tormenta de flechas lo que pasa es que su disparo pues tarda un poquito más en llegar es más lento pero ya está no pasa nada continuamos con Batis ¿qué pasa con él? con el campo de inmortalidad pues que la reducción no perdón la duración máxima se ha reducido a 5 segundos de los 8 que eran por lo tanto el tiempo que tenemos de reutilización aumenta a 25 segundos y antes teníamos bueno ahora tenemos 20 yo que empezaba a pillarle mano a este personaje que cachiendena y encima nos suben el coste de la matriz ¿por qué? ¿por qué? así que yo creo que ahora un Batis tendrá la idea de poner bien la matriz y no usarla así como al tuntún ¿sabes? o sea dejársela para momentos que son realmente importantes o necesarios asesinar asesinar doble ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?